y bueno este que estamos viendo en pantalla seguramente lo conocen con el nombre de moto giro el motorola que podía girar por completo qué tal cómo se ve se acuerdan de este modelo este modelo podía hacer esto podrías girarlo por completo para poder escuchar pero fíjense que parece entonces analizando el diseño del equipo parece entonces como que las compañías telefónicas o los fabricantes no se fijaban tanto en la estética de cuando hablabas por teléfono porque está muy padre por dentro pero si te lo pones en el oído para escuchar solamente esto veías solamente esto veías en la parte de atrás entonces pasaba como cualquier teléfono chafa no lo veías así claro que ya ya apantallabas cuando colgabas tú y hacías esto ahí sí se quedaban con la boca abierta ya se giraba se giraba por completo por completo hacia su su giro el mítico moto giro su botoncito para los perfiles su antena para la recepción sus entradas su entrada de aquí arriba para para los audífonos y en la parte de abajo pues para el conector los botones para poder navegar en los menús de la pantalla frontal pero saben qué esto también funciona vamos a abrirlo nos vamos a apretar este botoncito creo que lo tengo descargado para colmo lo estoy haciendo el vídeo y lo tengo descargado pero bueno está funcionando funciona perfectamente el equipo el cargador lo tengo creo que lo tengo en en el auto pero bueno funciona bien estamos hablando que este equipo ya tiene muchos muchos años este recuerdo que lo tenían solamente los los riquillos no los que tienen lana el otro llegan con su fundita en la cintura y toda la cosa entonces la forma de contestar nada más era lo deslizabas hacia acá apretas el botoncito y listo incluso tiene una opción que es para para que automáticamente cuando hicieras esto se contestará la llamada no plástima que no lo que no lo cargue para que pudieran ver las opciones que tienen pero bueno eran opciones muy básicas no mensajes llamadas atajos lo mismo que cualquiera con teléfono y la única diferencia pues era que pues éste puede girar no muy parecido al sony erection w600 pero el w600 solamente se quedaba a la mitad o sea se quedaba aquí y no se iba para otro lado así como lo hiciste aquí y se iba a regresar lo mismo si lo hacías para acá se quedaba aquí y al mismo lado lo tenías que regresar para colgar para cerrarlo pues ahí está el motorola b70 el motogiro muy padre muy padre para la época era de los de los teléfonos del futuro podría decirse y pues marcó la pauta para poder hacer equipos muy parecidos había uno muy parecido ahora creo que se llama que es completamente plano y cromado eran o sea se veía muy muy VIP y cuando sacaron esos modelos motorola empezó a sacar modelos así como que más futurísticos y bueno qué les parece motogiro